El Evangelio de San Mateo capítulo 11 de los versículos 25 a 27 En aquel tiempo Jesús exclamó Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre, porque así te ha parecido bien El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Captaron algo maravilloso de este Evangelio Jesús se pone en oración Recuérdalo, Jesús exclamó Te doy gracias Padre Entra en oración Entra a hablar con su Padre Es que la oración brota espontáneamente de sus labios y así debe brotar espontáneamente de nuestra propia vida y de nuestros propios labios En su plegaria hay gratitud y alabanza Oraciones que por cierto son más bien escasas en nosotros Porque pedimos mucho Y está bien pedir La oración de petición es parte de nuestra oración Pero a veces no alabamos, no damos gracias Que es lo que Jesús realmente hace y lleva adelante Gracias Padre Porque ha revelado las cosas a la gente sencilla Y es que es verdad No nos extraña que el Papa O un gran obispo Hablen magistralmente y bellamente De la palabra Porque de pronto sus estudios, su reflexión Pero también en la gente sencilla Te habla Dios Qué consejos los de mi madre Maravillosos Y en su época Alcanzaría a estudiar primaria Pero qué sabiduría en sus consejos Mi padre también Sabio en sus consejos Y también encontré amigos y amigas Qué sabiduría de consejos Es que gracias Señor Porque tú das el Espíritu A tu pueblo santo A tu iglesia Para que todos nosotros Demos tu palabra Y tu amor Nos bendiga el Señor Omnipotente Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén